Pues desde el 84, desde 1984 compongo canciones y hasta la fecha llevo más de 100. Pues, ¿qué te diría? En otra ocasión podríamos platicar un poco más de esto. Claro que sí está abierta la invitación para que nos acompañes. Pues otro sábado si nos platiques más sobre la trova yucateca y ahora nos vas a interpretar para cerrar con broche de oro tu participación en el programa. Una canción que tú compusiste, ¿cómo se llama? Claro, se titula Y entonces. Y entonces, vamos con Felipe, el trovador yucateco. Adelante. Llanto de tan querida mujer, a su triste vida devolver. Y entonces, ¿tú qué harías si se enamora de ti otra vez? Y entonces, ¿tú qué harías si se enamora de ti otra vez? Si este corazón se llega un día a detener, llórale si quieres, pero nunca frente a él. Y entonces, ¿tú qué harías si se enamora de ti otra vez? Y entonces, ¿tú qué harías si se enamora de ti otra vez? Si a Dios le preguntarás, si Dios te respondiera. Si Dios te respondiera, cuántas cosas de mi amor tú comprendieras, cuánto llanto por mi amor tú derramarás. Y entonces, ¿tú qué harías si te enamoras de mí también? Y entonces, ¿tú qué harías si te enamoras de mí también? Y entonces, ¿tú qué harías si te enamora de ti otra vez? Y entonces, ¿tú qué harías si te enamora de ti? Y entonces, ¿tú qué harías si te enamora de ti otra vez?